Música Como el comienzo de una obra por hacer de ti me enamoré Pensando que encontraría en tu nombre la mujer que sería muy feliz Contigo y la primera piedra coloqué Creyendo que sería eterno nuestro gran amor Motivo y lo estuviste para no dejarme así Y la primera piedra coloqué Creyendo que sería eterno nuestro gran amor Motivo y lo estuviste para no dejarme así Música Será que te gusta vagar buscándole alivio a tu vida Música 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 Música